Estados Unidos se enfrentará por tercera ocasión a Argentina en una Copa América este martes en las semifinales de la edición Centenario. El primer duel entre estadounidenses y sudamericanos se dio en la fase de grupos de Uruguay 1995, con marcador a favor del representativo de las barras y las estrellas de 3x0. Sería hasta la edición de Venezuela en el 2007 cuando se volvieron a ver las caras en la misma fase, y en esta ocasión el resultado fue a favor del albiceleste de 4 goles por 1. El jugador más importante de los Estados Unidos es Clint Dempsey, quien hasta el momento ha marcado 3 goles y ha colaborado con 3 asistencias, mientras que por Argentina el jugador a seguir es Lionel Messi, que tiene 4 goles en la competencia. En la historia Estados Unidos y Argentina se han enfrentado en 9 ocasiones con ventaja para el albiceleste de 5 triunfos por 2 derrotas y el mismo número de empates.